Ando buscando por los siete mares, de bajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya, si ha pasado un año, sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo